La economía circular también busca implementar el Cradle to Cradle, que hace referencia a un producto ya diseñado para ser sostenible, es decir, se crea dentro de la economía circular y buscando el mínimo impacto ambiental. Desde la elección de materias primas hasta la seguridad de la salud de los mismos y la forma en la que el final de su vida útil va a impactar al medio ambiente. El diseño inteligente y sostenible permite comenzar a generar ese círculo de vida en el que sus características sostenibles hacen que pueda formar parte del mismo eternamente. La manera en la que fabriquemos productos ahora influirá en el futuro, por eso el C2C, Cradle to Cradle, pretende empezar a hacer visibles esos cambios ya, enseñando que es posible crear soluciones industriales que generen cero residuos, tanto en su fabricación como cuando se desechan. Este modelo no tiene suficiente con las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar, sino que busca una solución eficiente al problema ambiental, haciendo que la fabricación no sea contaminante desde el minuto cero. Y para asegurarnos que los productos finales cumplen con la promesa que hacen, existe el certificado oficial C2C, la norma mundial que todo producto creado bajo este modelo debe cumplir en cuanto a seguridad, circulación y fabricación. La certificación Cradle to Cradle puede ser plata, oro, bronce o platino, y determinará el nivel de sostenibilidad que tiene el ciclo de vida de un producto y el tipo de codiseño con el que cuenta. La marca certificación C2C no es fácil de conseguir, pero, si se hace, supone muchas ventajas para el planeta y para la sociedad. El creador del Cradle to Cradle es Michael Braungart, que opina que cualquier material o producto construido por el ser humano debe seguir el ciclo natural de la cadena alimentaria o de la propia naturaleza. En Capsa apostamos por la economía circular con nuestra caja reutilizable dos en uno, con un mínimo de seis usos gracias a su diseño patentado.